Argentina, la que nunca se doblega, y la que siempre se juega, o de mi hijo perro, yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ofenda el justiciarismo, como empleo. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, como empleo.